La Fórmula E fue por primera vez a la India para correr el Iprix de Hyderabad. El fin de semana en general fue muy loco y la carrera fue la mejor hasta ahora en la temporada 9. La pista tenía mucho polvo pero fue mejorando. La práctica libre 1 se retrasó por eso y allí Pascal Berlein tuvo un fortísimo accidente. En la clasificación Mitch Evans logró su pole position número 4 en la categoría eléctrica, la quali más rara que vi alguna vez con varios pilotos descalificados y un momento nunca antes visto. En el grupo A Jake Hughes bien al final había hecho el mejor tiempo pero le borraron los dos mejores tiempos por no cumplir con el tiempo mínimo en pits. Cayó al último lugar por lo que Mitch Evans fue el mejor. Sasha Fenestras volvió a estar en duelos en segundo lugar demostrando que también es un gran clasificador. Tercero fue Sebastian Buemi y a Maximilian Gunter le cayó el pase a duelos desde el cielo. El que llegaba como líder del campeonato Pascal Berlein fue quinto y no pudo pasar a duelos. En un momento dos rivales le interrumpieron una vuelta rápida. Al ser un circuito nuevo con todos al límite vimos algunos errores. En ese sentido Lucas Di Grassi no la pasó bien. En el grupo B salió una bandera roja faltando 6 minutos porque Kelvin van der Linde se pasó de largo en la chicana de los pits y se quedó parado. Tuvo que entrar una grúa para llevar el coche a los pits. Al final el otro piloto de McLaren, René Rust, se quedó con el mejor tiempo seguido de Jean-Éric Bernier, Sam Bird y Eduardo Mortara. Jake Dennis también se quedó fuera de duelos en sexto lugar. En cuartos de final Sasha estuvo muy cerca de ganarle a Buemi, solo 103 milésimas de diferencia. Evans le ganó a Gunter, Bird le ganó a Bernier por muy poco y Mortara sorprendió ganándole a Rust. Pero lo que pasó después fue insólito. Le borraron los tiempos a Bird, a Mortara y a Rust por límites de pista. La chicana de las curvas 1 y 2 fue muy problemática. Como descalificaron a esos tres, Jean-Éric Bernier tuvo asegurado su pase a la final. En semifinales Evans le ganó a Buemi y Bernier corrió en solitario. Nunca vamos a volver a ver algo así. En la final Evans le ganó a Bernier por solamente 21 milésimas. Pasemos a la carrera. En la largada Evans in inmediatamente fue a defender el interior y no hubo ningún incidente. El primer incidente ocurrió en la vuelta 2. Eduardo Mortara quiso adelantar por adentro a Sam Verde en la horquilla, pero golpeó a Nick Cassidy y rompió el alerón delantero perdiendo muchas posiciones. En la vuelta 7, Sebastián Buemi adelantó por adentro a Jean-Éric Bernier en la horquilla. Al mismo tiempo, el líder Mitch Evans fue a activar el attack mode y cayó al cuarto lugar. Luego adelantó a Sasha Fenestras, recuperando el tercer puesto. En la vuelta 10, Shev activó la potencia extra sin perder posición. En la 13 ocurrió un hecho que cambiaría el rumbo de la carrera. Sam Verde se tiró por adentro para intentar adelantar a Sasha Fenestras en la horquilla, pero terminó golpeando a su compañero de equipo, Mitch Evans, y en todo ese choque Sasha se quedó atrapado entre los dos Jaguars, perdiendo casi todas las posiciones. Tremenda mala suerte para el franco argentino que podía tener un excelente resultado. Además, el pobre Maximilian Gunter fue a activar el attack mode y también se quedó atrapado. Los dos Jaguar abandonaron y no hubo neutralización porque nadie se quedó parado. Bernier activó el attack mode por segunda vez y en la 15 superó en plena recta a Buemi. El suizo inmediatamente fue a activar la potencia extra cayendo al cuarto puesto. De la nada, Jake Dennis apareció tercero luego de haber largado en el puesto 11. Dennis subió al segundo lugar cuando Nick Cassidy fue a activar el attack mode en la vuelta 16. El de Andretti siguió con su estrategia de activar tarde la potencia extra y parece que volvía a tener resultado. La carrera estaba mejorando muchísimo. En la vuelta 17 Cassidy superó a Dennis en la horquilla y en la 18 Dennis cayó al cuarto lugar por activar la potencia extra. En la 19 Jake Cassidy provoca un accidente por un toque de atrás a Buemi. En la vuelta 23 salió el único safety car por un incidente súper extraño de Jake Hughes. El propio piloto dijo que pisó escombros en la pista. Luego se le desprendió un espejo y ese espejo se trabó en la columna de dirección haciéndolo perder el control y chocar contra el muro. Algo tan raro como la carrera en sí. En poco tiempo fue una pesadilla para McLaren. Tres giros después volvió la verde y René Rust lo chocó de atrás a Jake Dennis en la horquilla. El alemán abandonó y el británico tuvo que ir a Pitts por una pinchadura. Golpe durísimo en la pelea por el campeonato. Se agregó una vuelta extra. En la 30 Oliver Rowland intentó adelantar a Buemi por afuera en la horquilla pero el de Ambition no le dejó espacio y para evitar el muro perdió el cuarto lugar con Antonio Félix da Costa. Una locura de final. Cassidy tenía entre 3 y 4% más de batería que Bernier. El bicampeón se defendió mucho y llegó a la meta al límite pero logró la victoria. Para completar esta locura Buemi había terminado tercero pero fue sancionado por exceso de potencia así que da Costa subió al podio. Cayó la bandera a cuadros y Jean-Éric Bernier logró su victoria número 11 en la categoría eléctrica. Heredó la punta y aguantó muy bien la presión de alguien que tenía mucho más batería. Segundo Nick Cassidy que hizo un gran manejo de energía y una gran presión y tercero Antonio Félix da Costa que hizo una gran remontada y consiguió ese podio de arriba por la sanción a Buemi. Así están las posiciones en el campeonato de pilotos. Pascal Berline se aleja en la punta por ese cuarto lugar y por la mala suerte de Jake Dennis. Bernier se puso tercero empatando a Buemi y Cassidy se prendió en la lucha por ese tercer lugar. En el campeonato de constructores Porsche tomó la punta y se alejó una barbaridad. Está a 23 puntos por delante de Andretti. En Vision ahora es tercero, DS Penske subió al sexto puesto y Nio ahora es octavo por el gran quinto lugar de Sergio Cete Cámara. La próxima fecha será el Iprix de Ciudad del Cabo el 25 de febrero. Otro destino nuevo para la Fórmula E con un trazado súper simple alrededor del estadio mundialista. Necesitábamos mucho a Sudáfrica de vuelta en las categorías importantes de la FIA y espero que pueda cumplir. Mis pilotos favoritos fueron Jean-Éric Bernier por esa victoria increíble aguantando la presión al límite de batería, Nick Cassidy que no se le puede reprochar nada y Sergio Cete Cámara que al final después de todo logró un quinto lugar para Nioh. Menciona Pascal Berline por remontar 8 posiciones. Los peores para mí fueron Sam Bird por arruinarle la carrera a tres pilotos, incluido su compañero de equipo, René Rust por ese choque a Jake Dennis y Eduardo Mortara por ese toque a Bird en las primeras vueltas. Y hasta acá el resumen del Iprix de Hyderabad. Un fin de semana muy loco y una carrera espectacular como suele ser habitual con la Fórmula E. Cuando esta categoría visita un circuito nuevo nos da carreras increíbles y este fue el caso. Lo mejor es que las próximas dos fechas también van a ser en circuitos nuevos. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido como este. Tampoco se olviden de unirse al Discord del canal y de visitar la página web que tienen abajo en la descripción. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias!